El Departamento Infantil Internacional de la Iglesia de Dios Israelita presenta Cortos Animados de la Biblia Te invitamos a que busques el material de apoyo que subimos semanalmente para cada lección en la página oficial del Departamento Infantil Internacional Cachorros de Judá. Lección 4 Sefora, una extranjera que creyó en Dios Sefora, una extranjera que creyó en Dios Éxodo 2, 16 al 22 Tenía el sacerdote de Madian siete hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las filas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y echaronlas. Entonces Moisés se levantó y defendiólas, y arrebó sus ovejas, y volviendo a ellas a Rahuel y su padre, díjoles él, ¿Por qué habéis venido tan presto? Y ellas respondieron, Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua que abrevó las ovejas, y dijo a sus hijas, ¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés acordó en morar con aquel varón, y él dio a Moisés a su hija Sefora, la cual le parió un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, Peregrino soy en tierra ajena. Día de fresca, pero el amanecer... El señor va delante de mí, El señor va delante de mí, y no me detendré, mi corazón se alegrará, mi lengua canta. Una producción de la Iglesia de Dios Israelita. ¡Pasa a vosotros!